Audiencia especial en el Senado de la República, por primera vez en la historia del país, los militares y policías víctimas del conflicto armado serán escuchados en sesión formal de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas. Porque no puede haber víctimas de primera, de segunda, de tercera o víctimas que son reconocidas y otras que no. Por eso queremos que las víctimas de los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía también reciban el reconocimiento que se merecen como cualquier otra víctima y que sean reconocidos sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición.